y hoy voy a hacer el despliegue a capa 2 de Polygon quieres saber cómo se hace esto pues vamos con la información estoy aquí en mi cuenta para hacer el despliegue a Polygon como pueden ver estas son las transferencias pendientes que tengo de mis 23 cuentas ya yo había realizado el pago de esta situación con los euros caliente y los euros de reserva y ahora sólo me toca apretar el botón rojo pueden observar que hay dos botones el rojo que transfiere todas las cuentas y el botón para transferir una cuenta en particular en mi caso voy a apretar sólo el botón rojo porque yo pagué para hacer el despliegue de todas mis cuentas a pesar que tengo una cuenta rookie que no tiene ninguna moneda la voy a traspasar porque ahí tengo algo de gas voy a darle un clic vamos a ver qué pasa ya modifique unos problemas que habían en la wallet en la cartera habían unas transacciones pendientes y cuando esto sucede miren lo que pasa le voy a dar un clic el sistema manda un error fatal esto quiere decir que hay tres transacciones pendientes en algunas de las cuentas el sistema como pueden ver refleja ahí el número de cuenta la hemos buscado para tratar de entender qué es lo que está pasando vamos al historial y observamos que hay transacciones pendientes esto ha pasado en la cuenta de comercio de luxor computer y como ustedes saben hay transacciones que pueden quedar ahí dormidas porque el usuario compró algún producto que no se le entregó por x o y razón compró el producto por impulso emocional y quedó la transacción pendiente logré hacer que fueran rechazadas y de esta manera en teoría debería permitirme hacer el despliegue a la cadena de bloques vamos a ver qué sucede con anterioridad en otros vídeos traté de hacerlo y me mandaba un error vamos a esperar que esto no suceda y eso pasaba porque en varias transacciones aparecía este botón que dice pendiente y si esto está en alguna de tus carteras principalmente a los comerciantes puede ser que cuando hagas el despliegue a polygon te salga una x roja que dice que no puedes hacerlo ahora quedan dos opciones una que es el botón completamente verde que dice complete o completado si está así todo no deberías tener ningún problema pero si logras ver que están de este color que es rojo quiere decir que no está en pendiente en teoría deberías poder hacer el despliegue a capa 2 vamos a ver qué pasa busco aquí el botón rojo le digo apretar me voy a ir a el botón rojo voy a darle un clic a transfer transfer todas las cuentas y vamos a ver qué pasa lo están viendo quiere decir que esa es la solución pudieron suceder dos cosas y aquí voy a la parte de la información pudieron suceder dos cosas una que lo que yo pude realizar atrás del back office de deal shaker como country manager resolvió el problema o que hoy la compañía hizo la corrección de todas esas transacciones pendientes y las puso en rechazada si tú tienes este problema mi amigo y mi amiga verifica si aparece rechazada en rojo si está así vas a poder hacer el despliegue si está en pending o en pendiente de color celeste lo más probable que te salga la x tiene que estar en verde de completado o en rojo de rechazado para poder hacer el despliegue lo acabo de comprobar mis cuentas están en este preciso momento en el proceso de transferencia como pueden ver aquí el proceso es muy simple aparece el relojito que dice que se está haciendo el despliegue a poligón esto puede tardar varias horas en algunos casos un día dos días en otros casos he escuchado por allí que puede tardar una semana y a otros le ha demorado un poco más una vez que esto suceda automáticamente deberíamos poder ver en nuestra cartera las dos billeteras aquí están las dos billeteras la billetera de WAN y la de WAN obsoleta si le doy un clic aparecen mis WAN obsoletas están allí todavía eso quiere decir que estamos en capa 1 van a estar allí hasta que el reloj siga haciendo el proceso una vez que eso termine todas las monedas que están allí se van a ir a capa 2 y la capa 2 mi amigo y mi amiga está del lado de acá lo están viendo la capa 2 es la billetera que dice WAN solita si le doy un clic vamos a ver qué pasa no aparece nada están completamente en blanco y está el reloj de proceso este monedero WAN es la blockchain pública de Polygon en teoría las transacciones que se realicen por aquí yo las voy a poder verificar de forma pública en el explorador de Polygon copiando el hash que me genere la transacción eso lo voy a hacer en otro video cuando ya tenga disponible este sector de las monedas es un beneficio para todos y eventualmente una vez que estén las carteras allí voy a hacer un video explicando cómo hacer un P2P una transferencia de la cartera de WAN en Polygon a otra cartera de WAN que puede ser de un familiar de un amigo o de alguien del canal donde yo les pase las monedas y hagamos esas pruebas veremos el hash estudiaremos el hash el hash recuerden que es una información que nos da la cadena de bloques que tiene la cartera que envía el dinero o la moneda digital o el token digital y la cartera que lo recibe está también lo que es el costo del envío que es lo que es el gas ese hash también tiene información de la cantidad de procesos que hace la cadena de bloques para verificar en el libro mayor contable la transacción que tú has realizado mantiene la fecha mantiene varios datos importantes que son de vital importancia para enviar ese enlace a la persona a la que tú le estás enviando las monedas ese hash certifica y valida que somos una moneda real que somos un proyecto real que tenemos una cadena de bloques real de momento esta era la información que yo quería darles hoy le agradezco a todos ustedes por su atención será entonces hasta un próximo video programa a todos ustedes a todos ustedes a todos ustedes a todos ustedes